Entonces, siendo las 17 y 5, vamos a iniciar la clase de hoy relacionada con el balanceo de redes de distribución. Bueno, este tema está enmarcado dentro de lo que son un cierto tipo de sistema de distribución y clasificación de cargas, con la misma bibliografía que veníamos utilizando. Bueno, entonces, como introducción, las redes de distribución primaria brindan servicio, ¿no es cierto?, a las cargas monofásicas, como son los transformadores monofásicos y trifásicas, mediante bancos formados por uno, dos o tres transformadores con conexiones diversas y en algunos casos con transformadores de distribución trifásicas. Esos son los tipos de carga más comunes que encontramos conectadas en las redes de distribución. Esta diversidad y una distribución inadecuada de las cargas, ¿sí?, las cuales muchas de las veces no se planifican que crezcan de forma ordenada en el sistema de distribución, puede provocar o genera, ¿no es cierto?, el desbalance del circuito. Es decir, que las corrientes por sus fases sean diferentes entre sí, con sus respectivos problemas que esto acarrea. Entonces, para explicar de mejor forma, ¿qué es al término desbalanceo de una red de distribución, no es cierto?, Para ello, existen normas que establecen la máxima diferencia entre la corriente por las fases. Por ejemplo, entre la fase más cargada y la menos cargada, ¿sí?, en muchas empresas se establece que la máxima diferencia entre la fase más cargada y la menos cargada no debe sobrepasar. Algunas establecen un 15% y otras un 20%. Internacionalmente, lo que yo he podido apreciar en artículos o en investigaciones que he leído, la mayoría citan que lo recomendable o lo óptimo es el 15%, pero algunos otros trabajos también citan que es el 20%. Entonces, cuando referimos nosotros a desbalanceo, ¿a qué se refiere esto? Como ustedes conocen, una subestación está conformada por la siguiente topología. La subestación, ¿no es cierto?, donde se encuentra el transformador de potencia, que es el encargado de reducir el nivel de voltaje de transmisión a nivel de voltaje de distribución. En nuestro caso, la ciudad de Loja, 13,8, el nivel trifásico y 7,96, el monofásico, ¿sí?, o fase neutra. Si estamos para la provincia de Zamora, es otro voltaje. Entonces, desde ahí, desde la salida de la subestación, como ustedes conocen, un flujo de carga, ¿no es cierto?, existen varios nodos hacia adelante opostes en los cuales se instalan transformadores monofásicos en algunos casos, en otros casos, bancos de transformadores. Entonces, por ejemplo, en este caso es un ramal bifásico donde tengo instalado un transformador monofásico en la fase B y por acá tengo un banco instalado entre la fase A y B. Asimismo, ¿no es cierto?, en otro ramal del circuito puedo tener instalado en un ramal trifásico, por ejemplo, un transformador en la fase C y un transformador trifásico. En otro ramal puedo tener instalado un transformador monofásico en la fase B y por acá un transformador trifásico. Entonces, cuando yo me refiero a desbalance en la redistribución, estoy hablando en que a lo largo y ancho del circuito se instalan los transformadores sin una planificación adecuada y esto que genera que en la circulación de las corrientes, tanto por la fase A, B y C, se produzca un desbalance. Bien, entonces, para esto se utiliza el balanceo del circuito utilizando un método propio, ¿sí?, de la teoría combinatoria. Entonces, este método planteado se basa en algunos criterios prácticos seguidos por los ingenieros que se dedican a esta labor en empresas eléctricas, en este caso me refiero a las cubanas, porque es de donde mayor información yo he obtenido de este tipo de trabajos que lo vengo desarrollando ya hace algún tiempo. No obstante, este tipo de estudios también se los encuentra a nivel de la región como es Ecuador, Colombia o Perú. Entonces, para esto se sirven los siguientes criterios. Se realiza el balance de los extremos del circuito a la subestación, tratando de minimizar la diferencia total entre la fase más cargada y la menos cargada, ¿sí? Para entender de mejor forma, cuando yo me refiero a analizar el circuito, ¿no es cierto?, siempre evalúo desde la última parte del circuito hacia atrás. En primer lugar, se mejora el balance pasando ramales monofásicos completos de la fase más cargada a la menos cargada y se elige la mejor combinación pasando un ramal, dos, tres, cuatro o cinco ramales a la vez. Si es necesario, se toman ramales de tres conductores, se evalúa el cambio de fases del ramal completo y el intercambio de fases de algunas cargas entre las fases del ramal. Y cuatro, si es necesario, se evalúa la efectividad de pasar algunas cargas monofásicas de ramales con cuatro conductores desde la fase más cargada a la menos cargada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que buscar por teoría combinatoria en el circuito la mayor cantidad de combinaciones, como vamos a ver al finalizar de esta conferencia en el ejemplo de aplicación. ¿Cuál es el balanceo de un circuito según el software que nosotros estamos trabajando? ¿No es cierto?, que es el que vamos a hacer referencia al método de cálculo que está programado. En todos los casos se busca que la carga que se pase de una fase a otra fase mejore el balance existente. Recordarán siempre que el balance entre la fase más cargada y la menos cargada, el desbalance no debe ser mayor al 15%. Es lo que vamos a tratar siempre de buscar. También son designadas las fases y su carga como las siguientes variables. Las variables que vamos a trabajar son fase más cargada, o cabezas más cargados, fase media, fase menos cargada, y el desbalance lo vamos a analizar por la siguiente ecuación. Cabezas más cargados o fase más cargada menos la sumatoria de los cabezas de la fase menos cargada. Dividido entre la fase más cargada, si adoptamos una posición optimista, perdón, pesimista, estamos evaluando para la peor condición. Si adoptáramos una posición optimista, dividiríamos para la fase menos cargada. En este caso estamos adoptando una posición pesimista, estamos evaluando para la peor condición. Esto se multiplica por el 100% y obtenemos el desbalance del circuito. Entonces, con ese porcentaje de desbalance, nosotros buscamos un valor ideal, a cambiar desde la fase más cargada a la menos cargada, con la ecuación que se refiere a la operación de la fase más cargada menos la menos cargada, dividido entre dos. Esa cantidad de cabezas es la que yo voy a tratar de buscar en combinaciones al sumar transformadores monofásicos, ¿no es cierto?, de una, dos, tres, cuatro, cinco combinaciones, ¿sí?, las que yo encuentre por teoría combinatoria. Pero bien, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia del desbalance o del balanceo? No es cierto, como podemos apreciar en la lámina, ¿sí?, podemos apreciar en la lámina, en la parte izquierda podemos apreciar un circuito trifásico balanceado por donde está circulando la misma cantidad de corriente por cada fase y podemos ver que las pérdidas de potencia son las que apreciamos en la lámina. Similar caso, tenemos en la parte derecha de la lámina un circuito desbalanceado por lo que cada una de sus fases está circulando en la fase A, 150, en la fase B, 100 y en la fase C, 50. Si aplicamos las ecuaciones de pérdida de potencia, podemos ver que la diferencia es significativa entre una fase más cargada y una menos cargada. Aquí recordemos que las pérdidas de potencia se producen por efecto Joule, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de desbalance en un circuito, mayores pérdidas se pueden producir. Aquí es meritorio recalcar que un circuito de distribución que alimenta o da suministro eléctrico a una parte de una ciudad está conformado por cientos de nodos. Entonces, en desglose, ¿cuáles son las ecuaciones que utiliza el sistema de cálculo que vamos a trabajar? El EDIS, ¿no es cierto? Como había dicho al inicio, vamos a trabajar con el desbalance que va a ser la fase más cargada menos la fase menos cargada, todo eso dividido para la fase más cargada por 100. Y nuevamente recargo. Cuando lleguemos a esta etapa, vamos a buscar un valor ideal a permutar de la fase más cargada a la menos cargada, que es la operación de restar fase más cargada menos fase menos cargada entre dos. Perdón, aquí se ha repetido una lámina. Como ejemplo de aplicación, vamos a tener el siguiente caso. Del circuito que vamos a ver en la siguiente lámina, evaluar la situación actual de desbalance entre la fase más cargada y menos cargada, y efectuar el balanceo del circuito por teoría combinatoria. Entonces, aquí se debe evaluar en el siguiente orden. Estudio de ramales monofásicos, primero. En un circuito primero intervenimos en los ramales monofásicos. Siempre no más de cinco cambios. La experiencia demuestra que más allá de cinco cambios, lo que se cae es un lazo repetitivo. Si es que en el primer análisis de ramas monofásicas no llegamos a disminuir el desbalance a un 15% o menos, intervenimos en ramales de dos fases y neutro. Asimismo, no más de cinco permutaciones. Si aún no llegamos a nuestro objetivo, que es 15%, intervenimos en ramales trifásicos. Asimismo, buscando un 15% de desbalance. Entonces, miren, para el siguiente circuito. Yo tengo un circuito conformado por 33 nodos. ¿Cierto? Desde el nodo 1 hasta el nodo 13 es un circuito troncal principal trifásico. Bifurcación 2, 4. ¿Qué cosa va a ser? Fase neutro. C, no es cierto. C neutro. 5, 7 va a ser fase B y neutro. 9, 11 va a ser un circuito monofásico. Fase B neutro. ¿Sí? 13, 14, un circuito monofásico. C neutro. Y si ustedes pueden apreciar la particularidad de este circuito desde 13 hacia adelante, el resto del circuito es fase neutro, una fase, dos conductores, todos conectados, los transformadores, en la fase C. Entonces, como podemos apreciar, vamos a tener cargas conectadas. Si estamos en el troncal principal, ¿sí? Podemos ver aquí, este transformador de aquí significa que va a estar conectado en la fase A. Aquí, que es un ramal trifásico en la troncal principal, este transformador va a estar conectado en la fase B. ¿Sí? Y así sucesivamente estamos en este ejemplo, esquematizando cómo van a estar conectadas las cargas en cada parte del circuito. Bien. Entonces, con este circuito como tal, yo procedo a conformar mi base de datos. de la siguiente forma. Ustedes pueden apreciar, en el nodo A tengo instalado un transformador de 3 KVAs y no tengo ninguna carga más en este circuito instalado en la fase A. Ahora, en la fase B tengo instalado en el nodo 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 10 y en el 11 las cargas de 5, 10, 75, 10, 15 y 75 KVAs monofasicos. En la fase C tengo instalado en el nodo 3, 4 y desde el 12 al 33 transformadores de las diferentes capacidades que vemos en la base de datos monofasicos. Bien. Ahora, ¿cuál es el total de KVAs instalados por fase? En la fase A voy a tener 3 KVAs, en la fase B 190 y en la fase C 255 KVAs. Con esta información de aquí, no es cierto que es la cantidad de KVAs que tengo instalado por ramal en el circuito, yo procedo a evaluar la situación actual del circuito. Entonces, en este caso, procedo a determinar cuál es el desbalance inicial del circuito. ¿Con qué ecuación? Fase más cargada, menos fase menos cargada. Vamos a adoptar una posición pesimista entre la fase más cargada por el 100%. Entonces, miren, de aquí, ¿cuál sería la fase que tiene mayor cantidad de carga conectada? La fase C, ¿no es cierto? Mayor cantidad de transformador. Ahora, la fase menos cargada, la fase A, haciendo esta operación matemática, voy a obtener un 98,82%, muy por arriba de lo que se recomienda que sea entre 15% o 20% de desbalance entre la fase más cargada y la menos cargada. Entonces, procedo a buscar el valor ideal, ¿sí? Para este caso. Entonces, el valor ideal para este caso sería, ¿qué cosa? La operación de fase más cargada entre fase menos cargada entre 2. Entonces, lo ideal sería pasar 126 KVAs desde la fase C, que es la más cargada, a la fase A. Entonces, aquí viene la teoría combinatoria. Yo busco las posibles combinaciones, ¿sí? Desde el último nodo del circuito hacia el primero. Entonces, miren, ustedes pueden apreciar en la lámina como tal que nosotros lo que necesitamos, ¿qué cosa es pasar de la fase C a 126 KVAs o el valor más cercano? ¿sí? Algunas veces coincidirá el valor, ¿sí? Otras veces no, cuando no coincide lo que se busca es el valor más cercano. Entonces, por teoría combinatoria, si yo sé que desde, miren, desde el nodo 15 hacia adelante todo está conectado en C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿sí? ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí voy a tener toda esta cantidad de KVAs, ¿no es cierto? Que me va a dar un valor de esta combinación o sumatoria de estos nodos en total de 135 KVAs. Esa sería una combinación, la sumatoria desde el nodo 16 al 33 me va a dar 135 KVAs. Tengo un momento para activar pizarra ¿sí? Me va a dar una combinación de 135 KVAs. ¿Qué sería la combinación número uno, ¿no es cierto? Vuelvo y repito la sumatoria de todos estos nodos. Combinación número dos, la sumatoria del nodo 14, 12, 4 y 3. ¿Sí? Combinación número dos que va a ser igual en este caso a 120 KVAs. bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Físicamente, ¿qué es lo que se haría? Desconectar estas cargas o antes de pasar a eso, ¿cuál sería el, cuál sería el que está más cercano a, cuál sería el que está más cercano, cuál sería el que está más cercano al valor ideal? 120 KVAs, ¿no es cierto? Que es la combinación de los nodos 14, 12, 4 y 3. Entonces, físicamente, ¿qué es lo que hago? Desconecto estos nodos de la fase C y los conecto a la fase A, o sea, este nodo pasaría a formar parte de acá, este nodo pasaría a formar parte de acá, este nodo pasaría a conectarse en la fase A y en la fase A. Al hacer esa permutación, ¿sí? Ya que ese es el valor más cercano al ideal, ¿cuál sería ahora el balance actual? ¿Sí? ¿Cuál sería el balance actual? Al hacer esa operación, en la situación al... Dígame. Para poder tener las combinaciones, ¿cuántos valores es necesario tomar? Por eso les digo, esto es por teoría combinatoria, las que ustedes puedan. ¿Sí? Las que ustedes puedan. Para obtener el valor recomendado, ¿puedo tomar varios valores o un determinado valor? No, 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 no. Siempre ustedes van a buscar combinaciones que estén cerca a este valor o que les dé este valor, ¿sí? Ustedes siempre tienen que buscar combinaciones que les den este valor siempre desde el nodo último hacia el principio del circuito, ¿sí? Por eso les digo, aquí no necesariamente les va a dar siempre este valor igual, por cierto, el valor ideal 45 KBAs, en este caso ¿cuál sería? Si escriba 45, 14, 4 y 3, ¿no es cierto? Me está dando exacto, sería una combinación, en la siguiente iteración, continuemos, en la siguiente iteración se van a dar cuenta de lo que usted me pregunta, entonces miren, al hacer esta permutación, al pasar este, este transformador, este transformador, a conectarlo en la fase A, el desbalance actual, ¿cuál sería? Perdón, la situación actual, ¿cuál sería? La situación actual, ¿cuál sería? Fase A, fase B, y fase C, la situación actual, ¿cuál sería? En la fase A, yo pasaría a tener, al hacer todas estas permutaciones, 123 KBAs, en la fase B, se mantendría, ¿no es cierto? 190, y en la fase C, me quedaría con 135 KBAs, entonces miren, ya en esta iteración, estos valores se irían de aquí, voy a hacerlo como si lo estuviéramos cambiando, y pasarían, acá, ¿no es cierto? 10, 10, bueno, 75 y 25, y estos valores ahora sería, este valor de aquí, este valor de aquí, y este valor de aquí, eso sería la situación actual, al aplicar nuevamente la ecuación de desbalance del circuito, para esta primera iteración, ¿cuál sería? Para este caso, con esos valores, en este caso, ¿no es cierto? al aplicar la ecuación de desbalance, el desbalance actual, ¿sí? va a ser igual a 33, perdón, 35, el desbalance actual va a ser igual a 35, 26 por ciento, ese sería el desbalance actual, entonces, ahora, ¿cuál sería mi valor ideal? ¿no es cierto? Ahora, mi valor ideal sería la operación de, restar 190 menos 123 entre dos, y el ideal a pasar ahora sería 33, coma 5 KBAs, ¿sí? ahora sería 33,5 KBAs, entonces, miren, si yo ahora tendría este valor, 10, 10, este valor se iría, este valor se iría de aquí, acá tendría 75, acá tendría 25, ¿sí? aquí habíamos dicho que este valor va a ser igual a 123, aquí habíamos dicho que este valor ahora va a ser igual a ciento, se va a mantener el mismo 190, y el de acá va a ser igual a 135, bien, entonces, miren, ahora, qué combinaciones yo tengo para buscar los 33, 5 KBAs, que es mi valor ideal ahora, ¿no es cierto? va a ser igual a 33, 5 KBAs, ¿sí? ¿cuál va a ser mi combinación ideal? miren, esta primera combinación, la sumatoria, si es que me voy desde el último nodo, al principio, la sumatoria de cuál? 25, más 10, o nodo 14, más 4, ¿cierto? primera combinación, ¿sí? primera combinación va a ser igual a 14, al nodo 14, ¿no es cierto? más el nodo número 4, que me da un valor de cuánto, 35 KBAs, segunda combinación, 14 más 3, ¿no es cierto? que me da cuánto, lo mismo, ¿no? la combinación del nodo 14 más 3, que me da lo mismo, tercera combinación, que va a ser igual a 25 más 3, ¿no es cierto? nodo 14 más el nodo 1, ¿cuánto es lo que estoy buscando? 33,5, ¿no es cierto? ¿cuál otra combinación podría ser? 10, 20 y 3, no está cercano, a su criterio, ¿cuál elegirían aquí? de acuerdo a lo que dije en introductorio, ¿cuál sería el nodo más alejado? 14 más 4, ¿no es cierto? Entonces, esta combinación sería la que cumple la restricción, que me da un total de 35 KBAs, que está cercano a lo que estoy buscando, 33,5. Bien, entonces, ¿qué representa esto? que si yo me ubico en el nodo 14, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aquí desconecto, ¿no es cierto? De la fase, de la fase, de la fase, en este caso, de la fase más cargada, y lo paso a la fase menos cargada. pero pero ingeniero la 14 ya está pasada la fase menos pergada. Sí, espérenme de borrar esto, ya se me se me ¿dónde está? Ya, ahí hay un error, no sé si se dieron cuenta que hay un error. Ahí no se debería coger la fase B. Sí, sí, ahí hay un error, verán, este valor de aquí, al hacer la permutación, voy a escribirlo, voy a escribirlo nuevamente, este valor de aquí va a quedar igual a 123 KBAs, ¿no es cierto? El valor de acá se mantiene, y el último valor va a ser igual a 135, ¿verdad? ¿Cuál sería la fase más cargada ahora? La fase B, y la menos cargada, la fase A, ¿no es cierto? Entonces ahora miren, se eliminaría de aquí, esto pasaría a la fase A, ¿sí? Aquí vamos a tener 10, aquí vamos a tener 10, aquí vamos a tener 75, y aquí vamos a tener 25, ¿no es cierto? Esta sería mi condición actual, ¿sí? Entonces, con esta condición, corroboren ustedes con su calculadora, el desbalance actual va a ser igual a cuánto? Corroboren en su calculadora si sale lo mismo que tengo yo, 35, 35, 35, 26, y el valor ideal ¿cuánto sería? 33, 3.5, ya está bien calcado, 33,5, ya, 33, entonces miren, ahora que voy a, que busco yo, ahora que busco pasar, ahora busco pasar de la fase B a la fase A, ¿qué cantidad? 33,5, 75, está muy lejos, ¿no es cierto? El nodo 10, lo sumo con el nodo 8, ¿me da cuánto? 25, una combinación, ¿no es cierto? 10 más 8, 25, otra combinación, 10 más 8, más 6, ¿cuánto da? 35, otra combinación, 10, más 6, más 5, ¿cuánto me da? 30, ¿sí ven? Que por teoría combinatoria, yo busco todas las posibles combinaciones, entonces lo que he dicho al inicio, siempre cuando se busca en un ramal, se buscan hacer 5 permutaciones, o sea, 5 cambios, no más, entonces para este caso, voy a hacer esta permutación, voy a sumar el nodo 10, con el nodo 8, más el nodo 6, que me da 30 KBAs, ¿cuál sería ahora el desbalance inicial? Si hago esa permutación, o sea, ahora cambio, ¿cuánto acá? A ver, vamos a cambiar el nodo de acá, que es el nodo 10, el nodo de 10 KBAs, otro nodo de 10 KBAs, y otro nodo de 15 KBAs, ¿cuánto sería esta sumatoria ahora? Entonces miren, de aquí sería este, sería este, y sería este, hagamos la operación en la calculadora para que ustedes tengan el valor, sería 75, 75, 158, aquí 158, 155, 58 en A, ¿cuánto quedaría? Ah, ya, a ver aquí, espérame un rato, para borrar aquí, esto, ya, ¿en A cuánto quedaría en A? 158, 158, y A, ahora en B cuánto quedaría? 155, ¿y en C? 135 se mantiene, creo, en C, sí, en C no se hizo nada, ¿no? En C se mantiene 135, corroboren ese dato, antes de continuar, corroboren si se mantiene, ¿sí está bien? Sí, corroboren si se mantienen los 135 en C, ¿sí? Sí, 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 ya, entonces miren, ahora apliquemos cuál sería el desbalance actual, apliquemos la ecuación, y saquen ustedes el valor del desbalance actual, ahora el desbalance actual sería igual a cuánto? 14, 55, 14, 26, ya, espero un momentito, entonces ya no sería este de aquí, ahora sería 14.56, ahora, ¿cuál sería la fase más cargada? la fase menos cargada, la fase C, entonces ahora busquemos el valor ideal a pasar desde la fase A hacia la fase C, ¿cuál sería el ideal? 11,5, 11,5, espérenme un ratito para borrar esto de aquí, entonces miren, ahora el valor ideal sería pasar 11,5 KBA, ¿no es cierto? ¿Cuál valor ustedes creen que puedan pasar la fase A a la fase C si respetamos que vamos a buscar los valores más alejados? 25, ¿no es cierto? podría ser un caso, podría ser un análisis, ¿cuál más? el nodo 10 o el nodo 8, pasemos el nodo 8 hacia la fase C, entonces ahora aquí quedaría ¿cuánto? 148, 148, se mantiene, ¿no es cierto? y ahora este de aquí se diría ¿cuánto? 145, ahora este nodo de aquí sería un valor de 148, ¿cuál sería ahora el desbalance actual? 6, 45 miren que iniciamos inicialmente con un valor de ¿cuánto? 98, 82 vamos por el tercer cambio ¿verdad? cuando yo me refiero a que en cada ramal es recomendable hacer cinco cambios o sea, buscamos combinaciones que se acerquen al ideal y cambiamos de la fase más cargada a la menos cargada esa esa rutina la hacemos cinco veces ¿sí? si es que hasta ahí no logramos bajar el desbalance pasamos a analizar tramos donde hay tramos bifácicos ¿sí? donde hay instalados cargas en las diferentes fases así mismo así mismo analizamos cinco permutaciones si desde ahí no logramos bajar el desbalance pasamos a analizar tramos trifácicos bueno, ¿qué es lo que hace el programa? ¿sí? así mismo analiza cinco permutaciones las cambia y ahí concluye el análisis como tal hasta ahí ¿cuánto me dicen que vamos en desbalance? tres cuarenta y cinco seis cuarenta y cinco seis coma cuarenta y cinco por ciento de desbalance ahora ¿cuál sería el ideal? cinco ¿cuál sería el valor ideal? cinco ¿pasar de qué? ¿qué fase a qué fase? de la de la de la de la miren justo tenemos un transformador de cinco cargas que lo pasaríamos acá ¿verdad? entonces ahora este de aquí quedaría con cuánto ciento de la B a la C no, es de la B a la a ver de la B a la C perdón, perdón, perdón perdón entonces sería este sería de aquí sería de acá acá ¿no? sí espera un momento este sería de aquí ¿cuánto quedaría ahora en la fase A cuánto quedaría? ciento cuarenta y ocho ¿no? sí ciento cuarenta y ocho entonces ahora en la fase aquí nos quedaría ciento cincuenta y ahí también aquí nos quedaría ciento cincuenta y aquí cuánto ciento cincuenta también ¿no? sí ya ¿cuál sería el desbalance actual? uno punto tres uno punto tres vamos por la cuarta iteración ahora ¿cuál sería el valor ideal a buscar? uno uno pasar de cuál fase a cuál fase de la fase a la A ya en este caso la fase B y la fase C son lo mismo ciento cincuenta no sé entonces si pueden apreciar ya ahora en este momento al hacer cambios más bien lo que podría yo es empeorar la situación ¿verdad? entonces miren inicialmente teníamos un circuito balanceado al noventa y ocho ochenta y dos haciéndolas o buscando las combinaciones posibles por teoría combinatoria yo lo logro balancear al circuito a seis coma cuarenta y cinco perdón ¿cuánto fue el último valor que dieron? uno treinta y tres miren uno punto tres sí yo lo logro bajar al desbalance a un valor de uno coma tres por cincuenta que vaya es un valor extremadamente bueno recordando que lo recomendado es que entre la fase más cargada y la menos cargada el desbalance no sea superior a cuánto al quince por cien entonces mira de noventa y ocho como ochenta y dos al hacer las combinaciones posibles y permutar ¿no es cierto? de la fase más cargada a la menos cargada yo llego a obtener un valor de uno coma tres por ciento no sé si está entendido este método de cálculo sí ya miren entonces un momento para abrir la otra pizarra para hacer el siguiente ejemplo no que déjenme borrar todo ya un momento pizarra no A ver, no, no, esta pantalla no quiero, eh, quiero compartir el whiteboard, este de aquí, ya. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero, así se ve. Ya, miren. Entonces, estamos claros con las ecuaciones y la forma de qué es balancear cuando, y yo me refiero, balancear el circuito, ¿sí? Y luego buscar un valor ideal, buscar combinaciones y hacer los cambios necesarios. No sé si estamos claros en el método. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, si estamos claros en el método, vamos a hacer cuenta el siguiente ejemplo de aplicación. Por motivos, eh, de, que es más fácil trabajar en la representación de los circuitos, vamos a hacerlo ahora con barras al circuito como tal. Entonces, miren, vamos a hacer el siguiente caso, que es un caso que yo siempre lo sé explicar en las clases, eh, normales. Sí, entonces vamos a tener el siguiente, eh, el siguiente circuito. Pueden irlo graficando ustedes en sus casas, para que entiendan. Claro, con mejor simetría. Aquí el pulso me está fallando. No sé si se vea en el resto de caso. No sé si se vean los pasos. Bien, vamos a tener que esta es la barra a la salida, ¿cierto? La subestación. Vamos a tener que este es el nodo 1, el nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 6, nodo 7, nodo 8, nodo 9, nodo 10, nodo 11, nodo 14, y nodo 15. Así mismo vamos a decir que va a tener las siguientes cargas. Por tema de escritura voy a obviar los KBA, solo voy a poner la fase a la cual está conectada, 50 KBAs monofásicos en la fase A, 50, solo voy a trabajar con cargas monofásicos. y 50 KBAs en la fase C, nodo 5, 50 KBAs en la fase B, nodo 6, 50 KBAs en la fase B, nodo 7, 50 KBAs en la fase C, nodo 8, 50 KBAs en la fase B, nodo 9, 75 KBAs en la fase B. Ahora, nodo 10, 75 KBAs en la fase B, nodo 10, 75 KBAs en la fase C, nodo 14, 50 KBAs en la fase B, nodo nodo 15, igual 50 KBAs en la fase B. Ahora, el tipo de tramo. ¿Cuál falta? Falta uno, profe. ¿Cuál falta? A este, tiene razón, 37, 37, 37,5. va a estar conectado a la fase C. Ok. Este número va a ser el 12. El nodo número 12. Ok. Vamos a estar con todos los nodos. Este es un circuito conformado por 15 nodos, o la concentración de varios nodos, como se lo puede interpretar. Bueno, es un circuito conformado por 15 nodos. Este ramal va a ser tres fases, cuatro conductores, todo el troncal. Este ramal va a ser igual, tres fases, cuatro conductores, ¿sí? Y este ramal igual va a ser tres fases, cuatro conductores. O sea, vamos a estar en presencia de un transformador con todos sus tramos trifásicos. Lo único, ¿no es cierto? Aquí es que en cada nodo tengo instalado, ¿qué cosa? Un transformador en una determinada fase, ¿correcto? Miren, pueden hacerlo en una hoja o si quieren pueden utilizar el Excel para compartir luego los resultados que vayamos obteniendo. Entonces, no sé si estamos todos hasta ahí. No sé si estamos todos hasta ahí. Sí. Ya. Entonces, miren, ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Conformar la base de datos. Entonces, en la fase A, ¿en qué nodos tengo carga? En el nodo 1 tengo 50 KVAs. En el nodo 3, 50 KVAs. En el nodo 13, 50 KVAs. Y, en total, en la fase A, tendría 150 KVAs, ¿verdad? Ahora, fase C, ¿cuánto tendría? ¿Qué valores tendría instalado en la fase C? Tendría en la fase C, en el nodo, perdón, en la fase B, en el nodo 2 tendría un transformador de 50. En el nodo 5, otro transformador de 50. En el nodo 6, otro transformador de 50. Nodo 8, otro transformador de 50. Nodo 9, un transformador de 75. Nodo 10, otro transformador de 75. Nodo 14, uno de 50. Nodo 15, uno de 50. En total, 450 KVAs en la fase B. Ahora, en la fase C, uno transformador de 50 en el nodo 4, ¿sí? Otro transformador de 50 en el nodo 7, un transformador de 75 en el nodo 11, y un transformador de 37,5 en el nodo 12. Entonces, ¿cuánto me daría? Un total de 212,5 KVAs. ¿Cuál sería la fase más cargada? La fase B y la fase menos cargada, la fase A noción. Bien, ¿cuál sería el desbalance inicial hasta aquí, señores? Calculen el desbalance inicial. Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, ¿no le falta un nodo? ¿Cuál? El 13, ¿no le falta? El 13... Sí falta. Háganlo ustedes también. Yo estoy sumando. Preto. Ahí, en A sería solo 100, si no está el nodo 3. Claro, en A sería 100. Eso iba a preguntar yo. A ver, vamos viendo en A. En A, yo tengo el nodo 1, que es 50. Y el nodo 3, nada más. El 3... Ya. Entonces, aquí hay un error. Aquí sería... Ya. Aquí sería... Está en la escritura, muchachos. Aquí sería 100. Son las letras, muchachos. Estoy bien. Aquí sería 100. Esos 50, ¿a dónde pasarían? A ningún lado, creo. No, tío. No solo son 100 y los demás está bien. Ya. Entonces, ahora sería fase más cargada y fase menos cargada, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería el desbalance actual? 77.78. Se escribió por aquí al desbalance actual. 77.78. Se escribió por aquí al desbalance actual. 77.78. Se escribió por aquí al desbalance actual. ¿Cuánto dijeron? 77.78. 77.8 por ciento, digamos. El ideal, ¿cuánto sería ahora? 175. ¿Pasar de qué fase a qué fase? ¿Pasar de qué fase a qué fase? No sé, ahora tendría que pasar una combinación de B a... Ahora, bueno, vamos a ver las posibles combinaciones para pasar 175. Voy a empezar sumando yo, ustedes también analicen. La combinación 2 más 5, ¿me da cuánto? 100 KBAs, ¿no es cierto? La combinación 2 más 6, 100 KBAs. La combinación 2 más 8, 100. La combinación 8 más 9, me da 150. Que es la más alta que yo puedo ver. Pero también puedo tener combinaciones de tres nodos. El nodo 2 más 5 más 6, me da 150. El nodo 2 más 6 más 10, me da 175. Puedo tener combinaciones, vaya, de tres nodos. Puedo tener unas 30 o 40 combinaciones, creo yo. Para este caso, yo voy a pasar la combinación 8, 9. No sé si les parece por ser... A ver, 8, 9, no. ¿Cuánto es 8, 9? 125, ¿no? Sería 1 de 50. 8, 9. Entonces, miren, a ver, es 175 lo que tengo que buscar. En combinaciones de 3. 6 más 8, más 10. Vamos a ver, 6 más 8, más 10. 6 más 8, 50 y 50, 100, 175. Mira, 6 más 8, más 10 me da 175 exactamente. O sea, aquí, en esta etapa, se buscan todas las combinaciones. La combinación de dos nodos, de tres nodos, de cuatro nodos, ¿sí? Y ustedes deciden cuál es la que está más cercana a 175. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, la que yo puedo ver es la que les digo. En el Excel, o luego que vamos a hacer un ejemplo en el software, a demostrar un ejemplo, ustedes verán que el software lo hace vaya a una velocidad increíble. Pero es lo mismo que estamos nosotros analizando de forma manual. Entonces, miren, aquí el nodo 6, el nodo 8 y el nodo 9 me estarían dando los 175. Entonces, al pasar 175, ¿qué tendría yo ahora? Tendría 175 ahora en A, y ¿cuánto tendría en B? ¿Cuánto? En A y en B, 275. ¿Cuál sería la fase más cargada? La misma, ¿no es cierto? Sería 275. Es 200 en general, no. En A y B son iguales. A ver, ¿en A cuánto? ¿En A cuánto queda? ¿175? 275. Acá, perdón. ¿Y en B queda el mismo valor? Ajá. Sí, queda el mismo valor. 275. 275. Bien. Ahora, ¿cuál sería la fase más cargada? ¿Cuál fue la permutación que hicimos de B hacia A? ¿No es cierto? Entonces, ahora, hagamos la combinación A a C. ¿Cuál sería el desbalance actual? 22.22. 22.22. Miren, el desbalance actual sería 22. algo, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería el valor ideal? ¿A cambiar de la fase más cargada? O sea, de A a C. 31.25. ¿Qué combinación me daría esa variable? Primero valía un nodo, ¿no es cierto? Dos nodos. ¿Cuál sería ahora? De A a C. Ahí ya se dificulta un poco porque ahí ya tendríamos... A ver, ¿cuál fue los nodos que cambiamos antes? Fue el nodo... B ya. 6. El 6, el 8 y el 9. 8. Ya, entonces, ¿estos de aquí eran ahora que nodos sean estos? Eh, estos pasaron a B, ¿no? Sí. Ah, pasaron. ¿Estos pasaron a B o a...? A. Ya, un momento. Corre. Estos pasaron ahora a A y a A. Bien. Ahora, ¿cuál sería mi posible cambio para encontrar 33.25? Para pasar de A a C. ¿Cierto? Estos de aquí están sumamente lejos. Lejos. 75. No tengo, ¿no es cierto? El más cercano, ¿cuál es? Uno de 50. Entonces voy a pasar un nodo de 50 desde A a C. ¿Cuál sería un nodo de aquí de los más alejados? Este de aquí vamos a pasar el 8. El nodo 8. Vamos a pasarlo de A a C. Entonces, ¿cómo quedaría ahora mi configuración? En A. ¿Y mi código de A? En B en B en B. 225. En A. Aquí ¿cuánto era? 275, ¿no? En B, 275. Y ahora en C, ¿cuánto sería? 262,5 ¿Cuál sería el desbalance actual? 18.18 Miren, ahora el desbalance actual sería 18.18 Ahora, ¿Cuál sería el ideal? Vamos por la iteración. ¿Qué iteración es esta? ¿La 3 o la 2? La 3 El desbalance, el valor ideal a permutar, ¿Cuánto sería? 25 Ya, miren, ahora vamos a evaluar la iteración 4 Ya estamos casi quemando todas las combinaciones Entonces ahora voy a pasar 25 de B a A A ver, ¿Cuál ¿Cuál pasamos antes? ¿Fue el nodo? ¿Cuál fue? ¿Qué nodo fue? El 8, ¿No? El nodo 8 pasó de de A ¿A cuál pasó? De A a C, ¿No? Sí Ya Bien, entonces ahora vamos a pasar ¿Qué cosa? Del nodo B al nodo A ¿Cierto? Vamos a pasar 25 25 Entonces miren, en los nodos B 50 Si no tengo Puede ser este nodo de aquí Este nodo de aquí lo vamos a pasar de B a A ¿Cómo quedaría ahora la? ¿Perdón? No quedaría lo mismo en general No pregunta Hagamos la A ver, sería aquí Acá quedaría Sí, ya, ya Ya no quedaría No A ver, 12 Sí, ya quedaría lo mismo Ya quedaría lo mismo, ¿Verdad? Mira, una pregunta Podría pasar Uno de A a B Y uno de B a A Ahí sí podría Ahí sí había un cambio de 25 Sí, sí, sí se puede hacer eso Sí se puede hacer eso Podrían pasar el nodo 3 A A B Y el nodo 10 A Entonces ahí habría un cambio de 25 A ver, hagamos ese cambio para ver El nodo El nodo A ver, vamos subrayando ¿Cuál es? El nodo, ¿Cuál dice ahí? El nodo 3 Pasarlo a B Y el nodo 10 Pasarlo a 8, 9, 10 75 Este Ya vamos a hacer ese cambio El nodo 10 Lo vamos a pasar El nodo 10 Lo vamos a pasar A A, ¿No? El nodo 10 Lo vamos a pasar a A Sí, el nodo 10 Lo pasamos a A Sí Entonces aquí Aquí quedaría 300 ¿Ok? Aquí quedaría 200 Y este nodo 3 ¿A cuál fase? A B A B Entonces aquí quedaría 250 Saquen el desbalance actual Saquen el desbalance actual Ingeniero, creo que en A también no debería quedar 250 Sí, en A también queda 250 A ver En A 250 Estoy pasando Este nodo de aquí Lo estoy pasando a que 75 Pero en A actualmente Ay, ay, ay Es que de ahí están Cambiando 50 Quedaría 25 Nomás Ya, correcto Sería 250 Y el de acá se mantendría ¿Cuánto sería el desbalance actual? 4,76 4 4,76 Miren, ya de ahí Como ustedes pueden ver Yo creo que ya No se puede hacer Absolutamente Nada más ¿Verdad? Estamos ya con las 5 iteraciones Y de ahí Ustedes siguen haciendo 6, 7 Se van a dar cuenta Que se quedan en un lazo Que van En vez de mejorar Van a empeorar ¿Sí? Entonces Esto es, miren Cuando nosotros nos referimos A teoría combinatoria Entonces Son ejemplos pequeños Pero imagínense un circuito Con, qué sé yo Con 320 transformadores Hacer este análisis Vaya No vamos a terminar Qué sé yo Una semana Un mes Entonces Este ejemplo como tal Es para demostrar Realmente Qué es Balancear un circuito Cuáles son los beneficios De balancear un circuito ¿Sí? Y cómo se lo hace Entonces ¿Qué es lo que se hace En el software Como tal? Que voy a proceder A explicarles Lo que nos había tomado Algunos minutos Entender qué es Este tipo de teoría Vamos a verlo En el software Que es Sumamente rápido Ese análisis No sé si Me confirman Si se puede ver La pantalla De lo que estoy proyectando Sí, genial Así se ve Entonces Miren El circuito Que yo les había Compartido ayer Hacemos Un flujo de carga Primero ¿Sí? Ustedes Hacen el flujo de carga Solo para tener La información De cuánto está circulando Por cada línea Y luego me vengo A mejoras Y vengo A balanceo Del circuito Entonces Como ustedes pueden ver Este circuito Inicialmente ¿Qué tiene? Un desbalance Del 135% Perdón Del 35% Y lo que tiene Conectado En la fase A Es 1785 KV En la fase B 1870.5 Y en la fase C 1385 Y su desbalance Actual es 35 Implícitamente Él hace el cálculo Y determina El valor Ideal Y ustedes Pueden ver Aquí Los ramales Que dan Ese valor Ideal ¿Sí? Y aquí me dice Que voy a cambiar De B a C Aquí Miren Hace otra Otra combinación De A a C Aquí hace otra Combinación No más Recuerden No más de 5 Miren 1, 2, 3, 4, 5 Esto es lo permitido ¿Sí? Entonces ustedes Pueden ver aquí El software Como tal Busca todas las Permutaciones Y las cambia De las fases Más cargadas A las menos cargadas En este primer Avance Lo que él evalúa Es permutar Solo en ramales Monofásicos ¿Sí? Y Continuamos Entonces miren Ya el software Como tal Analizando Las permutaciones En ramales De una fase Que podemos A ver aquí Todas las Combinaciones Posibles ¿Sí? Miren Que podemos ver aquí Todas las Combinaciones Posibles Él logra Balancearlo Con todas Estas Combinaciones Que ustedes Pueden ver Miren Que fueron aquí 5 5 Combinaciones Hechas ¿Sí? Ustedes pueden ver Aquí 5 combinaciones Él logra A balancearlo Al circuito Hasta un 0% Entonces El software Lo que les he dicho Si es que En esta En este análisis Él no logra Balancearlo Pasa a analizar Ramales Bifásicos Si aún No logra Balancear Pasa a ramales Trifásicos Y ahí termina Con el análisis Con lo que el software Pueda encontrar Pero realmente Esta herramienta Es muy Fácil de utilizar Pero conociendo Qué es lo que Está haciendo El software Qué es lo que He explicado Hoy En la clase Destinada A lo que es Balance De Alimentadores Primarios O de redes De distribución No sé si hay Alguna pregunta Como tal Respecto Al método Y si quedó claro Qué es balanceo De redes De distribución Creo que me viene Una pregunta Referente Referente A la tarea Que les envié No sé si empezaron A A trabajar A interactuar Con el software O está claro Lo que hemos visto Dime ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que A ver? A ver A ver Comparte pantalla Para ver Daniel Ya Vamos aquí No Vamos a archivo No, no, no Vuelvelo Vuelvelo Cierra Y vuelvelo A abrir Al programa Déjalo No hagas nada Déjalo Antes De abrir Ya Vuelvelo A abrir Ya Ándate A archivo Ándate a archivo A la parte de arriba Nuevo Nuevo Ya Ahora sí Solo crea un nodo Solo crea un nodo Coge un nodo Crea un nodo Ya Crea Crea solo un nodo Pon un nodo ahí dentro del tapete Ahora pon archivo O en el Ándate al disquete Al disquete Donde está el disquete Donde está el disquete O guardar como Sí, guardar como Como quieras Guardar como Ya Ahí está Ahí está De ver Ahí tienes Los archivos Si no Cierra Cierra El archivo Ya Cierra eso Cierra y vuelve Cierra y vuelve A abrir Cierra y vuelve A abrir Ya Vuelve a abrir El 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 Software Como está No Abre primero Ya Abre donde Donde lo guardaste Ándate Archivo A abrir Ya Aceptar Ya Ahí Maximiza Ahí está El circuito No Así mismo Es Hasta Hasta Miren Miren Por 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 sugerencia Primero Creen Miren Miren Por experiencia Primero Creen Carguen La curva De carga Vayan A general Vayan A general Pónganle Un nombre Al circuito Si El que sea Y guarden Y de ahí Empiecen a crear Los nodos Y como vayan Avanzando Van creando Cinco nodos Guarden Van creando Diez nodos Guarden O sea No dejen Todo para guardar Al último Porque a veces El software Se Se Marea Y Se Cierra O Se Traba Y Pierden Lo trabajado Entonces Según Vayan Construyendo Cinco Ocho Nodos Diez Nodos Vayan Guardando Eso es como Recomendación Por eso Se Juelga Recuerden Que es Es una Matriz Ya Ok No sé El resto Si tienen Alguna Consulta Respecto Al Al Deber O Todavía No No Revisan Bien Entonces Señores Conclusión De la Clase De Hoy El Desbalance En La Red De Distribución Se Produce Muchas De Las Veces Por No Llevar Un Control Adecuado En Las Cargas Que Se Instalan En La Fase A B Y C Que Genera Esto A Nivel Del Circuito Cierto Ustedes Saben Al Circular Una Corriente Superior A la Que El Conductor Puede Transportar Y Esto Se Genera Por El Desbalance Que Ocurre Que Un Calentamiento Obsesivo Y Pérdidas Superiores A Las Que Se Podrían Generar Si El Circuito Estuviera Balance Entonces Esa es Una De Las Ventajas De Tener El Circuito Balance ado Es Que Las Pérdidas Pueden Disminuir Otro Otra O sea Otra Desventaja De Tener El Circuito Desbalance Es Que Las Protecciones Pueden Operar De Forma Errónea Y Evidentemente Tener Un Circuito Balanceado A Nivel De Distribución Tiene Beneficios Técnicos Si Como Podríamos Apreciar En La Lámina Donde Hacíamos La Comparación De Entre Un Circuito Balanceado Y Desbalanceado Fundamentalmente En Asper Entonces Por El Día De Hoy Señores Sería Todo Con Respecto A La Clase De Desbalance Nos Veríamos El Día De Mañana Con La Siguiente Clase De Lo Que Respecta A Redes De Distribución Y Instalaciones El Por Hoy Es Una Buena Tarde No No Todavía Eso No Eso Todavía Estoy Preparando Una Una Tare O Cuando Ya Presente Esto Estoy Preparando Una Una Tare Ok Hasta Luego Hasta Luego Ingeniero Hay Bien Veo